Yo les digo, el ITFIS está muy adelante en Colombia, están haciendo cosas muy bonitas, están por ejemplo evaluando competencias ciudadanas y los maestros seguimos criticando, no, ellos están haciendo algo bien difícil, que es evaluar las competencias ciudadanas de unos muchachos que no conocen y ustedes que los tienen ahí, que los ven todos los días. Yo como evalúo, por ejemplo, solidaridad, les hago preguntas a los compañeros, hacemos estas cuatro preguntas, uno, dígame tres compañeros que usted invitaría a una fiesta a su casa, dos, dígame tres compañeros que usted no invitaría a una fiesta a su casa, tres, dígame tres compañeros que usted quisiera estudiar con ellos, cuatro, dígame tres compañeros que usted no quisiera estudiar con ellos. Con esas cuatro preguntas yo les hago toda la estructura del curso. ¿Puedo saber cuáles son los líderes académicos, cuáles los sociales y no son los mismos? ¿Puedo saber cuáles son los rechazados académicos y los rechazados sociales? ¿Puedo saber cuáles son los rechazados? ¿Puedo saber cómo están estructurados los subgrupos? Con cuatro preguntas. Se le llama el test de Moreno, la sociometría de Moreno. Con esas preguntas uno podría ver a qué estudiante ponerlo a liderar, que no lo tiene, pero que podría tenerlo a qué estudiante hay que acompañar, hay que incorporar, hay que incluir, porque educar no es transmitir datos. No es qué mundo le dejaremos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejaremos al mundo.